La conferencia del profesor Julio Hernán Bonilla Romero de la Universidad Distrital. La conferencia del profesor Julio Hernán Bonilla Romero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniero civil, músico e investigador en arqueoastronomía andina. Bienvenido. Buenos días. Bueno, vengo en nombre de la gloriosa Universidad Distrital. Soy egresado de la Universidad Distrital del programa de tecnología en topografía. Luego estudié ingeniería civil. Luego hice una especialización en la Universidad Distrital en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte. Estoy terminando una maestría en la Universidad Nacional en geomática. Y hace 35 años trabajo en las culturas andinas, alrededor de las músicas. Cuando empecé a viajar por Sudamérica, hace muchos años, he ido a Machu Picchu varias veces. He ido a Nazca varias veces, a Bolivia, que es un país que me enamora siempre, más de seis veces. Y bueno, el resto de Nuestra América también. Y he ido hacia Europa también a caminar esos territorios. Cuando empecé a ligar la música, la ingeniería, la topografía, la astronomía, las cosmovisiones, entonces, hace 15 años empecé a trabajar el tema de la arqueoastronomía. Junto con, principalmente, ese legado de mediciones que llevamos nosotros los topógrafos y que llevo también como ingeniero civil. El tema que vamos a trabajar es la arqueoastronomía. Y con ello, voy a presentarles algunas investigaciones que hemos hecho aquí en Colombia, principalmente. Como les digo, pertenezco también a la red de esta Sociedad de Astronomía y la Cultura en América Latina. Hemos hecho trabajos también en Bolivia y en Paraguay. Bueno, entonces, empezamos. Este es el logo del semillero de arqueoastronomía que tenemos en la Universidad Estrital. Es una figura que encontramos en el Museo del Oro. Creemos, pensamos que es un observador del cielo. Creemos, pensamos que es un topógrafo, que es un ingeniero. Alguien que colocó, como nosotros colocamos siempre un jalón para trazar una perpendicular. Un ojo abierto, un ojo cerrado. El bastón está distante, unos centímetros del observador. Su poporo con sus hojas de coca mirando hacia un punto. En el museo encontramos varios de ellos y por eso pensamos, dijimos, este es nuestro logo en homenaje a los pueblos originarios de aquí de Colombia. El presente trabajo rinde homenaje a los antiguos sabios, a los astrónomos, a los ingenieros, a los arquitectos, topógrafos, saques, a los moanes, a los poetas, a los músicos y al pueblo de este territorio que por ser consecuentes con sus creencias fueron quemados, fueron humillados desde los principios de los tiempos. Estas imágenes son de un holandés cuando leía el libro del padre de las casas. El padre de las casas iba escribiendo lo que sucedía y este holandés iba dibujando. Vamos a hablar de arcaastronomía, el tiempo como los ciclos, vamos a mirar qué son equinoxios, qué son solsticios y el desarrollo del tema se basa en la aproximación al calendario solar, una hipótesis que tengo, cómo medían el tiempo los pueblos que habitaban aquí en la sabana de Bogotá. Hablaré de Villa de Ley, Batunja, Bacatá o Bogotá, Sogamoso, sería así. Entonces empezamos con la arcaastronomía y dice, la fascinación que las estrellas han producido siempre en el hombre ha quedado expresada a lo largo de la historia, tanto en los mitos como en el arte. El fenómeno de piedras, este fenómeno megalítico como las pirámides o las ancestrales descripciones estampadas en el arte rupestre, que en Colombia tenemos bastante arte rupestre, las líneas como la línea de Nazca, figuras sobre la tierra tan grandes como esas que rodean el sur del Perú y norte chileno también, reflejan el interés que el firmamento ejercía sobre las antiguas civilizaciones, ese mirar hacia arriba. La astronomía y la arqueología se unen en una rama de la ciencia que se conoce como arqueoastronomía. ¿Qué es la arqueoastronomía? Es el estudio de las diversas actividades astronómicas de los pueblos antiguos. Entonces trabajamos, ¿qué sabían ellos de astronomía los pueblos originarios? Todo esto pues ligado a la cultura y se analiza esa cultura a raíz o mirando nosotros bastante el pasado para aprender de ese pasado en el reflejo de la astronomía. Hay una definición de un investigador español, Juan Antonio del Monte, él dice, esta es una figura de México, de un astrónomo mexicano, esto es en San Agustín, las tumbas de San Agustín, nosotros estudiamos los alineamientos, por qué las colocaban en determinadas posiciones. Y él dice, la arqueoastronomía estudia los yacimientos arqueológicos relacionados con la astronomía y profundiza en los conocimientos astronómicos que llegaron a adquirir los diferentes pueblos antiguos. ¿Qué herramientas y qué objetos analizamos en la arqueoastronomía? Trabajo y mediciones de campo, entonces esas mediciones de campo las hacemos con levantamientos topográficos, astronómicos, levantamientos geodésicos que son de mayor precisión, distancias más largas donde ya la curvatura de la tierra tiene que estar pendiente. Analizamos mapas, por ejemplo, si hay geógrafos acá o hay historiadores, hace ya como tres años, este fue un mapa que hizo Agustín Codazzi, el general Agustín Codazzi, de la zona de Tundama, Boyacá, Tunja. Digitalizamos toda esta información y fue como el primer sistema de información geográfica que hizo Agustín Codazzi en 1850. Aquí tiene una tabla estadística, aquí tiene distancias, y bueno, digitalizamos toda esa información también en un tema que tenemos sobre cartografía antigua. Trabajamos en fotografías aéreas, imágenes que tienen que ver con el tema. Se busca la orientación astronómica, entonces vamos a Machu Picchu, por ejemplo, y determinamos que el templo solar tiene una cierta alineación con las mediciones del paso aparente del sol. Todas esas instrucciones arquitectónicas o de ingeniería, pues cómo están orientadas. Estudiamos los calendarios, estas paredes, por ejemplo, cómo están orientados estos en Cusco. Las evidencias de la arqueoastronomía las podemos encontrar en Arte Rupestre. Este es un petroglifo que trabajamos allí en Huasca, nomás a una hora aquí en Bogotá, vía La Calera. Esa es la única parte donde se encuentran petroglifos tallas. Allí trabajamos con un escáner láser terrestre que tiene la universidad, un proyecto de grado del semillero de investigación. A nivel de 100 proyectos de investigación, ellos quedaron de cuartos en Bogotá y ahorita estuvieron en Cali, en el Encuentro Nacional de Semilleros, trabajando el tema de por qué estas figuras. Y bueno, es un trabajo que se hace con la arqueoastronomía. Trabajamos esculturas. Estas esculturas, por ejemplo, Sogamoso. Yo soy de Sogamoso, allí hay un templo solar. Sogamoso siempre ha sido conocida como la ciudad del sol. Es un templo reconstruido. Esta es parte de la Catedral de Ciudad de México. Sabemos que la mayoría de las iglesias fueron colocadas sobre puntos que servían de observación astronómica. Está la Catedral de Bogotá, está la Catedral de La Paz, la Iglesia de San Francisco en La Paz, Cusco, en Cusco sí es muy fácil porque está toda la construcción inca y arriba está la Iglesia de Santo Domingo. Entonces, estudiamos toda esta parte. Escrituras, nuestros pueblos escribían por medio de códices, estelas, jeroglíficos. Estas son estelas de los pueblos mayas. Documentos históricos como los famosos códices, también se trabajan. Hay un colombiano egresado a la Universidad Distrital, ingeniero electrónico, que lee esto impresionante. Algún día deberían de invitarlo para que le lea y le sume y les multiplique, les divida. Es el único colombiano que… el resto de México hay muchos expertos, pero él conoce muy bien este tema. Estudiamos los relojes solares. Este es un reloj solar, por ejemplo, esto es de los pastos. Este es el sol de los pastos. Esto mide solsticios, equinoccios. En la famosa mitad del mundo lo plasmaron últimamente allí. Esto es de los pueblos del sur, del norte de Ecuador y sur de Colombia. Determina por medio de un calendario de sombras el paso aparente del sol. Esto es un reloj solar que está a la salida de Bogotá y en Madrid, pero este no es prehispánico. Esto es ya nuevas generaciones. En el tema de los estudios de los calendarios, pues, cómo medían el tiempo, cómo eran los relojes. Esta es una fotografía de un compañero peruano de la red de arcoastronomía, que siempre va a Machu Picchu y tomó esta fotografía. Hemos trabajado Machu Picchu bastante sobre el paso del sol, cómo viene saliendo todo, los días por acá, por acá, por acá, hasta que se detiene tres días en el solsticio e ilumina y entra perpendicularmente al templo solar construido por los pueblos incas hace poquito, hace apenas 500 años. Y digo poquito porque les voy a mostrar el sitio arqueológico más antiguo que hay en Nuestra América y tiene 800 años antes de Cristo, que es Villa de Leyva, 2.800 años de antigüedad. Este es nuevo, esto lo terminaban de hacer los incas cuando llegaron los europeos. Entonces, trabajamos vestigios arqueológicos. La poca arqueología que tenemos en Colombia está en Villa de Leyva, aquí hay una tumba dolménica, este es el escáner láser, este es el escáner láser, allí en Villa de Leyva hay columnas fálicas, entonces con el semillero de arcoastronomía hemos levantado topográficamente, hemos hecho mediciones, hemos trabajado con software de astronomía allí en Villa de Leyva. Este es un observatorio astronómico de Tunja, que se llama los cojines del saque, mal llamado los cojines del diablo en Tunja. Y utilizamos navegadores GPS de precisiones a los 3 metros o GPS al milímetro. Bueno, trabajamos tumbas y estructuras megalíticas de tipo funerario, como los que hay en Villa de Leyva o San Agustín, y encontramos las disposiciones y orientaciones de los megalitos. O sea, esta figura, por ejemplo, nazca por qué está mirando hacia determinado punto cardinal, o por qué estas construcciones de columnas en Villa de Leyva tienen cierto alineamiento. Eso es lo que se trabaja. El sistema vial, como ingeniero de carreteras, pues un tema que me interesa mucho, que es el Capañán, el famoso camino de los incas y toda su simbología. Tiene un alineamiento, el Capañán, de 45 grados aproximadamente. Pasa esa red de caminos por un alineamiento que se podía decir a nivel de geodesia, mediciones muy grandes. Pasa por Oruro, Tiahuanaco, aquí queda en la isla de Amantaní también, Pucara, Cusco, por aquí está Machu Picchu, muy cerquita, y Cajamarca. He encontrado alineamientos entre Bogotá y Sogamoso, por ejemplo, también de 45 grados entre la catedral y el templo solar. ¿Alguna relación podrá tener esa relación de distancia de los caminos? Entonces, se quiere orientar las construcciones ceremoniales, como esta de los mayas, porque el Venus da una figura de su desplazamiento aparente muy cercano a las puertas y ventanas que tiene. O, hemos asistido a varios solsticios, amaneceres en Tiahuanaco, allí en Bolivia, en el amanecer del 21 de junio, que para ellos es el nuevo año del pueblo Aymara, el nuevo año andino, año 5.523, creo que ya llevan. Hemos ido tres veces allá, a menos 10, 15 grados centígrados, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El tiempo, los ciclos, ¿qué son los solsticios, qué son los equinoxios? Entonces, ustedes saben que el movimiento de traslación de la Tierra lo podemos partir, por ejemplo, aquí desde diciembre, la Tierra empieza su movimiento de traslación y rotación y a los pocos meses, en enero, febrero, estará en este punto, luego en marzo va a estar en un punto medio que se llama equinoxio, equinoxio igual día, igual noche, los rayos están llegando perpendicularmente a la línea del Ecuador. Si ustedes están en un equinoxio el 21 de marzo, el 21 de septiembre, en la línea del Ecuador, van a tener el sol exactamente en su cenit, en su cabeza, exactamente en su cabeza. Después de marzo, llegaría abril, después de abril, mayo y junio. El sol está y la Tierra están muy lejos, se llama solsticio, el sol está llegando perpendicularmente a 21 grados, 27 minutos al norte de la línea del Ecuador, o sea, más o menos si ustedes están en la ciudad de La Habana, en Cuba, tendrían el sol en su cabeza, en el cenit, para un solsticio de junio. Días muy largos al norte, noches muy corticas aquí al sur, verano e invierno. Luego sigue en junio, julio, agosto y llegamos de nuevo a septiembre. Otra vez, el sol está llegando perpendicularmente a la línea del Ecuador, el sol se distribuye equidistante, igual día, igual noche en todo el mundo, equinoccio de septiembre. Y seguimos octubre y volvemos a completar el ciclo en diciembre. ¿Cómo los pueblos originarios veían el tiempo, esos ciclos? Miremos aquí el norte y el este, la salida del sol. Hemos encontrado mucha cartografía que no está orientada al norte. A nosotros nos enseñan por la cultura occidental, oriente su mapa al norte. Ahorita estamos trabajando un tema también muy interesante, que es sobre el primer cartógrafo en América, que supuestamente era un indígena colombiano. Y su mapa está orientado al oriente, hacia la salida del sol. Entonces, un observador, por ejemplo, en la mitad del mundo, va a encontrar un punto llamado solsticio, un punto llamado equinoccio y otro punto llamado solsticio de diciembre. Desde en este sector, en esta franja del sol, no se va a desplazar más allá. Por ejemplo, nunca lo vamos a encontrar por acá, ni nunca lo vamos a encontrar por este punto. Solsticio de junio dura tres días saliendo acá, al siguiente sale por acá, al siguiente se desplaza, al siguiente se desplaza, se desplaza, se desplaza, hasta que llega al punto medio llamado equinoccio. Luego sigue su movimiento aparente, sigue su movimiento aparente, sale hasta que llega el solsticio de diciembre, se detiene tres días y colocamos un equipo de topografía, miraríamos y siempre sale tres días por el mismo punto y regresa. Esto de que se detenga en cada uno de los hosticios para los pueblos que lo observaba diariamente, les cuestionaba muchísimo. Decían por qué el sol se detiene, por qué el sol llegó hasta aquí y no salió a otro punto. Hacían las famosas fiestas del sol en todo el mundo, los Inti Raimi en lengua quechua. Y otra vez de llegar acá empieza su retorno, su retorno, su retorno, su retorno hasta llegar a junio, por ejemplo. 365 días sería el calendario solar en ese punto. Entonces, ¿cómo lo veían o qué es lo que sucede en el oriente? Este sería el solsticio de junio, el sol sale por acá. Este sería el equinoccio de marzo o equinoccio de septiembre, el sol sale en el punto medio, estaríamos a cero grados. Esto es la ciudad de La Habana que yo les contaba más o menos. Y este es el solsticio de diciembre, solsticio de diciembre, 27 grados, 27 minutos al sur, trópico de Capricornio, más o menos al norte de Chile, en Antofagasta o en Sao Paulo, estaría llegando. Las personas que vivan en esta franja de trópico a trópico van a tener dos veces en el año el sol en su cabeza. Los que viven en Santiago y en Buenos Aires nunca tienen el sol en el cenita. Arriba en su cabeza nunca lo van a tener, ni los que vivían en la parte de Europa o de Norteamérica al norte. Eso es solsticios y equinoccios, ¿entendido? ¿Cierto? Al final hago un parcialito. ¿Cómo medían? Posiblemente es un trabajo de un amigo chileno, Patricio. Él dice que con el pulgar podían marcar un grado, con tres dedos cinco grados, con el puño diez grados para ir midiendo sobre el horizonte, quince grados o veinticinco para completar más o menos ciento setenta y cinco grados, ciento ochenta grados de la OEA celeste. Utilizaban, pues, elementos naturales. Esta es una fotografía que tomamos en la mitad del mundo. Hay varias mitades del mundo. Esta es la nueva mitad del mundo, porque tiene el nuevo sistema de referencia de GPS WGS 84. La otra mitad del mundo famosa tiene un desplazamiento de doscientos metros, porque utilizaron otro sistema de posicionamiento, los franceses. Los franceses en 1700, cuando estuvieron con el tema de si la tierra achatada en los polos fueron a Ecuador, hicieron unas mediciones y colocaron con un sistema de referencia diferente al WGS 84, la mitad del mundo. Esta es la nueva mitad del mundo, un pueblo que se llama Kitsato y que mide el reloj solar. Aquí también tiene la famosa mapa de los pastos o sol de los pastos dibujado sobre el territorio. Las sombras, está exactamente en la mitad, el día del equinoccio. Esto es hemisferio sur, esto es hemisferio norte. Ahora vamos a hablar del calendario solar, la hipótesis que tenemos de cómo medían los pueblos indígenas que habitaban este territorio, de Cundinamarca, Boyacá y Santander, y que yo llamo la zona cundiboyaco-santandereana. Entonces, vamos a hablar del calendario. Nuestros pueblos son muy antiguos. A 10.400 a.C. se han encontrado los huesos del hombre del Tequendama, esto fue en 1972, el alemán Fander Handmann y el investigador colombiano Correal, dan y datan a 10.400 a.C. Y el investigador boyacense Eliezer Silva Celis, y con el trabajo del antropólogo José Vicente Rodríguez, datan unos cráneos que encuentran en la zona de floresta en Boyacá, a 8.000 años antes de Cristo, los primeros cráneos en la zona boyacense, 8.000 años antes de Cristo. Se encuentran algunos maíz, este es un maíz fosilizado en Villa de Leyva, que se encuentra en la iglesia de Alexe Homo, y pues hay evidencia del uso del maíz en esa zona. Bueno, este es el territorio de la zona cundiboyaco-santandereana. Entonces, este es el territorio que vamos a hablar, Bacatá, Unza, que hoy es Tunja, aquí están observatorios solares, y les voy a mostrar los trabajos de investigación. Los pueblos indígenas contaban, los muiscas de la lengua chipcha, contaban ata, bosámica, muijica, jíscata, chupca, sujusa, aca y ucchijica. Estos eran los nombres, y quién lo escribió, el padre Fray Bernardo de Lugo en 1616, empieza cuando necesitaban enseñar la religión traída de Europa, pues tenían que aprender la lengua de los originarios. Y hacen un catecismo en 1616, a todos los sacerdotes que llegaban de Europa, les decían, aquí tiene su merced, para que se vaya a las tierras y enseñe la nueva ideología. Y ese es un documento muy interesante, el facsímil está en la Universidad del Rosario. El periodo de los muiscas rápidamente, el periodo de Herrera, 400 años antes de Cristo, ya de 400 años antes de Cristo existían, el muisca temprano del 1000 a 1200, más o menos el tardío, cuando llegan los españoles en 1500, 1200, 1600, hasta que resisten en lo que se conocía como el colonial moderno. Todo lo datan por medio de la cerámica. ¿Qué es la cosmovisión? Es la concepción e imagen que los pueblos tienen del mundo, mediante la cual perciben, interpretan todo su entorno natural, montañas, lluvia, épocas de sequía, con la parte cultural que ellos construyen, sus edificaciones. O sea, como decía, el ver arriba y el ver abajo es parte de la cosmovisión y de esa interpretación. La mayor parte de los calendarios tienen por referencia el ciclo que yo les mostraba, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, y se conocen como los calendarios solares. En este mapa, de lo que hoy es Colombia, un millón 138 mil kilómetros cuadrados de Tierra, porque según el Agustín Coásid y el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos otro millón en territorio marítimo. Pero de lo que hoy es Colombia y que a veces yo no me peleo mucho por esas fronteras, porque las músicas occidentales de los llanos del Bichada, Casanare, Arauca, Guainía, son similares a toda esta zona de Apure y portugués aquí en Venezuela. Entonces, esos límites a veces nos ponen a pelear y a olvidarnos de lo que somos realmente como pueblos que no deberían existir. Aquí, entonces, en Bacatá, existió un observatorio solar que es el que vamos a mostrar. En Tunja existió los cojines del Saque, el Templo del Sol de Sogamoso y las columnas fálicas de Villa de Leyva. Esta es la zona que se trabaja, pero tenemos conocimiento de los trabajos en Sierra Nevada, Tairona, mal llamada Sierra Nevada, Santa Marta. El Sol de los Pastos, de la cultura pastos allí en Nariño, ese calendario que les mostraba. La piedra, la chaquira que hay en San Agustín, que ahorita la estamos escaneando y que creemos que era un sitio donde se hacía también astronomía y que medía los desplazamientos del Sol sobre el horizonte. Bueno, en Villa de Leyva. Entonces, este es el observatorio más antiguo que hay a nivel de astronomía en nuestra América. Construido 800 a.C., según dataciones del antropólogo boyacense Eliezer Silva Celis. Él, cuando excava, encuentra una serie de columnas alineadas aproximadamente, 52 columnas en una hilera y en otra, varias rotas también, otras 52 que formaban como un rectángulo. Él cree que son singulares observatorios astronómicos y centros ceremoniales, religiosos y cívicos. Es lo que él propone. Entonces, cuando leemos, dijimos, vamos a llevar equipos de topografía, vamos a comprobar y a observar. Duramos cuatro años asistiendo a amaneceres en Villa de Leyva, en solsticios equinoccios, para medir el traslado del Sol en el sitio. Esta es la hilera de las 52 columnas que hay allí en Villa de Leyva y, como les digo, lo dató de 2.800 años desde el presente. Esa zona se llama Saquensipá. Villa de Leyva, el nombre originario era Saquensipá. Lo coloca el indígena, el cacique Turmequé, en su mapa, en 1580. Entonces, empezamos a hacer levantamientos topográficos de la zona, del sitio arqueológico. Esta es otra fotografía de la línea, esta es una de las hileras y al fondo ustedes pueden ver los otros pétreos ya dañados, cortados. Varios de los cronistas hablan de columnas muy grandes, pues la colonia llamó al sitio el infiernito, el mal llamado infiernito, esa zona debería llamarse parque arqueológico de Saquensipá, nombre originario, y lo satanizó, satanizó el sitio. Lastimosamente, cuando uno va a Villa de Leyva y le pregunta a los campesinos dónde está la zona arqueológica de Saquensipá, no, pues no, el infiernito, le dicen a uno, eso se llama el infiernito, nombre pues que tenemos que cambiar. Otra, las fotografías de las columnas, entonces les voy a mostrar que con equipo de topografía hicimos alineamientos, ¿qué necesitábamos saber? ¿cómo amanecía? Este es el oriente, ¿cómo sale el sol en cada uno de estos puntos? Y encontramos este alineamiento, esta es la salida del sol en equinoccio sobre esta variante en el perfil de la montaña y hay columnas fálicas, varias columnas fálicas allí en el sitio, se posicionó placas geodésicas al milímetro con geodésia, topografía y luego se empezaron a hacer las mediciones de la salida del sol, que aquí se ve una parte, sobre el horizonte. Posicionamientos con equipos ya de precisión y en esta fotografía se muestran las dos hileras, la mayor, la sur y la hilera norte. Esta es la montaña del oriente por donde sale el sol, se hicieron las mediciones y sobre este perfil que es más o menos este que encontramos aquí, va a salir el sol cada equinoccio, cada equinoccio de marzo o septiembre el sol está en la mitad y va a alumbrar exactamente y va a pasar por encima de las columnas pétreas de Sakenzipá. Este es el sitio, los campesinos le decían a uno mire, el sol va a salir allá por ese perfil donde hay un cóndor con las alas extendidas y nosotros pero donde está ese cóndor con las alas extendidas entonces le decían no mire, esta es la cabecita y las alas extendidas son aquí, el sol sale exactamente por el punto de la montaña, el morro negro se llama esa montaña y ahí cuando empieza a salir el sol se ve el alineamiento, ese es el primer rayo de sol en el sitio, entonces ya encontramos esa vez que sí que el sol y que el sitio tiene una relación con la mitad del desplazamiento del sol en el equinoccio, recuerden que cuando está en el equinoccio está en la mitad de su desplazamiento aparente, o sea que en diciembre de solsticio de diciembre debe haber salido acá y en el solsticio de junio debería salir por acá, bueno esta es la fotografía del solsticio de junio, esto fue equinoccio, si recuerdan, la salida del sol en el equinoccio y esto fue la salida del sol en junio, lo interesante de que salga ahí y que los indígenas lo hicieron con toda la observación de 800 años antes de Cristo es que el punto por donde sale queda una montaña muy importante para la cosmovisión y la mitología de los pueblos chipchas, muiscas del territorio, está la laguna de Iguaqui, allá arriba en esa montaña está la laguna de Iguaqui y a nosotros nos contaban en secundaria los occidentales y con la lectura de los occidentales de los que escribían la historia que ahí en ese sitio estaba el famoso mito de Bachué, si recuerdan el mito de Bachué, el mito de Bachué para los compañeros extranjeros es el origen de los pueblos muiscas del territorio, antes no había nadie, no había nadie en el territorio, dice el mito de Bachué que en esa laguna, ahorita les voy a mostrar, salió una mujer con un niño de tres años y cuando el niño creció no existían más personas, eran el Adán y Eva de la cultura muisca, tuvieron muchos hijos, la cultura pre-muisca tuvieron muchos hijos y en cada parto la mujer tenía cuatro, cinco, seis hijos y se fue creciendo, enseñaron las labores de agricultura y todo lo que nos contaban y cuando ya eran ancianos retornaron a la laguna y se convirtieron en se convirtieron en en serpientes, ¿cierto? se convirtieron en serpientes, que entraron a la laguna y se convirtieron en serpientes, lo interesante es que nosotros creemos que ese mito es astronomía, ¿qué sucede? para el próximo año, 20 de junio, si están con tiempo, vayan a Villa de Leyva, el sol del 21 de junio es el solsticio, vayan en la noche anterior, el 20 de junio para amanecer del 21 y van a ver que en la montaña donde está la laguna de Iguaque y por donde al amanecer va a salir el sol, se encuentra la Vía Láctea, la Vía Láctea que es un brazo de nuestra, donde está el sistema solar, se ve aquí esa gran mancha de estrellas y conecta exactamente cada solsticio de junio con la laguna y todos los pueblos del mundo en Paraguay o en la India, en Asia, le preguntan ¿y ustedes qué ven en la Vía Láctea? ven dos serpientes, entonces a veces creemos que eso que los pueblos y que nos contaron del famoso mito fue astronomía, los pueblos originarios traían a sus dioses y los volvían seres humanos, entonces eso es una relación que no es nada de casual, fue construido y colocado el sitio exactamente pensando en que alineara con la famosa la laguna de Iguaque que está allí en ese sitio. Para el solsticio de diciembre el observador se tiene que cambiar de las columnas, antes estábamos en esta columna y hacíamos la diagonal, aquí está la laguna de Iguaque, aquí está el sol de equinoxio y para diciembre sale acá, este sería el enlamento, la primera piedra y la última de la columna dan la visual por donde va a salir el sol, entonces el astrónomo de aquel tiempo simplemente se trasladaba a un lado a otro y le decía a la comunidad va a llegar, va a terminar el año, llamemos a los musos, en este tiempo ya llamamos a los 50 José Lito, ¿cierto? Y las ceremonias se hacían en el nuevo tiempo en el amanecer del primer rayo de sol, nosotros cambiamos el tiempo de nuestros calendarios en la mitad de la noche, el 31 de diciembre salimos en la noche y decimos ¿qué fenómeno astronómico nos está diciendo que estamos terminando un ciclo? No hay nada, lo único en Colombia que nos enseña que va a cambiar el año es la famosa canción que dice faltan cinco palas para las doce, ahí es que nos damos cuenta que cambió el ciclo, pero deberíamos de tener un observatorio solar, cíclico que nos indicara en la noche o en el amanecer que el tiempo está cambiando, que la tierra le completó dar un giro completo al sol, estas son las mediciones, los ángulos que medimos, bueno, estos son los alineamientos, esta es la laguna de Iguaque, está a 3.605 metros sobre el nivel del mar, ahí están las coordenadas para que lleguen, aquí están las coordenadas, 5 grados 41 minutos y 73 grados 26, esa es la famosa laguna donde el mito dice que salió Bacué, esto fue un modelo en 3D que ustedes encuentran en YouTube si colocan calendario solar Muisca de Sakenzipá, ahí encuentran un video que narra cómo es el desplazamiento del sol sobre la zona, ya para resumir Villa de Leiva, este es el punto del observador del equinoccio, aquí está el cóndor, este es el punto del observador del solsticio, aquí está la laguna de Iguaque y en el solsticio de diciembre algo que encontramos también interesante es que trazando esa diagonal del solsticio de diciembre, pues en la montaña no se veía nada, prolonguemos y prolonguemos el alineamiento y lo seguimos prolongando y da exactamente a Tunja y da exactamente me hubiera gustado que diera exactamente pero los indígenas de aquel tiempo no tenían los equipos de precisión que tenemos hoy, da muy cerquita, muy cerquita casi, es una distancia de 24 kilómetros que hay entre Sakenzipá, Villa de Leiva y Tunja, donde está el otro observatorio astronómico de Tunja, aquí está el otro observatorio astronómico, podríamos decir unos 300 metros de rojo, o sea, de aquí a tres cuadras más allá pasaba el alineamiento y lo que sí da muy cercano casi exacto es a la catedral de Tunja, puede ser que allí también había un observatorio astronómico, pero eso lo hicieron lo que siempre nos han dicho esos indígenas brutos, entre comillas, saben que no lo digo con esa intención porque eran sabios, hacían topografía, mediciones y conocían el territorio y el cielo, cuando llegaron los españoles ellos miraban mucho al cielo, después nos pusieron a mirar hacia abajo buscando las pepitas de oro hacia el suelo y se llega a este sitio, esto es el alineamiento que concuerda con Villa de Leiva para el Sosticio de Diciembre, se llaman los cojines del saque y este gran colombiano músico, investigador, astrónomo, ingeniero, botánico, Guillermo Fonseca Truque, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo, fue el primero que escribió en 1989 y con el libro que me encontré cuando estaba terminando en la universidad el calendario solar de Tunja y empezamos pues a comprobar lo que él decía, aquí está la zona de los cojines del saque, mal llamado los cojines del diablo y aquí está la plaza de Bolívar de Tunja. Aquí, este sitio son dos pétreos, él propone, Guillermo Fonseca Truque en 1989 propone que eran unas columnas donde el astrónomo simplemente determinaba el desplazamiento del sol sobre el horizonte, en junio sale aquí, en equinoccio sale aquí y en diciembre sale acá, 365 días, diciembre, solsticio de diciembre, las columnas están alineadas hacia el solsticio de diciembre, este es otro gráfico que él propone, los círculos que hay allí en Tunja y solsticio de diciembre, equinoccio y junio, 365 días para que llegue al mismo punto, esto es ya algunas mediciones que se hicieron de los cojines, él dice que posiblemente eran columnas, es muy difícil llegar a comprobarlo, hemos buscado cronistas, nadie habla del sitio de esa forma, esa es una fotografía de 1919 más o menos, como era el sitio, esta es una fotografía en el atardecer, el sol salió acá, vio aquí y miren, observen la sombra como se encuentra, eso fue en el atardecer, fotografía de 1918 también del sitio, algunos de ellos eran el abuelo de nuestros abuelos y esta es la zona arqueológica de hoy, ese sitio lastimosamente todavía uno va y los policías de turismo dicen que era un territorio donde se hacían sacrificios de niños y que el cacique que estaba más o menos a un kilómetro por medio de estos canales que están acá, le regaban agua, tiene una buena pendiente, agua, perdón, sangre, cogían un niño, le cortaban y pasaban la sangre con esa pendiente, el indígena dicen, se bebía la sangre todos los días de un niño, entonces Guillermo Fonseca Truque llama a sus amigos médicos y les dice, bueno, qué cantidad, volumen de sangre podría tener un niño de dos años, tanto, bueno, si yo la envío con esa pendiente me recorre unos tres metros y no me alcanza llegar a esa distancia donde estaba el cacique, entonces me imagino que el que hacía la ceremonia de matar a los niños decía, pues tráigame en otro niño, ¿cierto? Entonces era un reguero de niños cortando y llegando aquí al agua la sangre corriera y corriera ya unos cien metros, todavía no, alcánzeme en tres más y se iba regando hasta que llegaba a una distancia más o menos de un kilómetro donde estaba el cacique con su vaso y tomaba la sangre. Cuando uno va allá y escucha la historia de todos los turistas, oh, esos indígenas tan tremendos, tan malos, como, qué es lo que hacían el sacrificio. Guillermo Fonseca Truque entonces con sus amigos médicos dice, bueno, ya los niños de dos años no alcanzan, alcánzame los de tres, alcánzame los de cuatro, los de cinco, después llegaban a las edades de nosotros más o menos y empezaba ese reguero. Entonces, el sitio era un sacrificio, eso es lo que se cuenta porque se negaba el sitio como observatorio astronómico. No hay evidencias que lo cuenten, simplemente no sabemos de dónde nacieron esas historias pues para satanizar, ¿no? La idea era satanizar este sitio. Aquí vamos a ver los diámetros, el observador se hace en esta ranura y se espera que el sol salga en solsticio y siembra acá. Ahorita hay un inconveniente con este señor, este señor, esta foto fue una de las primeras casas que yo tomé hace como seis años y él ya está echando su segundo piso y cuando tenga más plata va a tener su tercer piso y nos va a quitar nuestro observatorio solar. El trabajo que hicimos con la Universidad Distrital es presentarle a la alcaldía los trabajos de investigación también a nivel ambiental pues para que le compren la casa al señor y podamos tener ese sitio de observación astronómica que es los cojines del saque o un sa en Tunja. Aquí se colocaría el observador y sobre esta ranura debería estar el alineamiento de la salida del sol del solsticio que sería acá el sol debe salir en ese punto por la mitad en el solsticio solo en el solsticio de diciembre o sea que si no tienen nada que hacer ahorita para el solsticio de diciembre 21 Tunja los espera a las seis de la mañana y esta es la salida del sol del solsticio del 21 de junio del 2010. Lastimosamente ustedes saben que Tunja siempre amanece con muchas nubes pero ahí logramos esta fotografía en la mitad de las dos ranuras del observatorio solar de Tunja los cojines del saque esos son y ahora pasamos a otro observatorio solar que es aquí en Bogotá si sabían que tenemos un observatorio solar en Bogotá de los pueblos prehispánicos muiscas les voy a mostrar lo que hemos observado Plaza de Bolívar Montaña de Guadalupe Plaza de Bolívar el Capitolio la Alcaldía el Congreso y donde creemos estuvo el observatorio de los pueblos muiscas de Bogotá de Bacatá la Catedral el observador se debe hacer en esta esquina esta es la Casa del Florero del 20 de Julio creemos que este sitio también fue construido por los pueblos originarios con una función astronómica porque exactamente coincide con los desplazamientos del Sol sobre la montaña de Montserrate y sobre esa montaña de Guadalupe no es casual que la crónica de tantas crónicas porque todavía nos han puesto de acuerdo el día y el sitio donde Gonzalo Jiménez funda Bogotá el 6 de agosto de 1538 algunos dicen que fue acá que aquí fue donde las chocitas pero creemos que encontró toda una ciudad armada con su observatorio astronómico que era aquí esa es la hipótesis ellos lo construyeron los indígenas lo construyeron con el fin de poder tener simplemente el perfil de esta montaña y que le sirviera como medida los 365 días en su calendario esta es una fotografía actual entonces Montserrate Guadalupe y sitio de observación esto es con software que hemos hecho eso significa salida del sol solsticio de junio salida al sol equinoccio salida al sol solsticio de diciembre no decimos solsticio de verano ni solsticio de invierno porque es que eso confunde mucho es más claro decir solsticio de junio solsticio de diciembre en cualquier parte del mundo lo van a entender punto de observación la iglesia de Bogotá esta fue la primera fotografía que tomamos en 21 de diciembre solsticio del 2004 esta es la pared de la catedral y aquí más o menos está la imagen de Guadalupe aquí está la casa de Florero y aquí estaría Montserrate esta es una salida al sol del 21 de diciembre del 2012 ya nos corrimos un poquitico más de la fachada de la catedral y aquí está la montaña de Guadalupe el sol si uno se corre podría estar pasándose por acá más o menos en esta ranura y aquí está la figura de la Virgen de Guadalupe esta es otra fotografía del solsticio de diciembre podemos ver que sale en la montaña de Guadalupe donde cerca donde está la imagen esta es una fotografía de Quinoxio en marzo sale en la mitad de las dos montañas y esta es una fotografía del 2006 del sol saliendo por de junio saliendo por Monserrate entonces resumiendo más o menos estaría esta imagen el sitio fue localizado principalmente para que las dos montañas tutelares de Bogotá sirvieran como puntos de referencia creemos que ellos iniciaban en diciembre igual como lo hacían en Tunja en Tunja está dirigido a diciembre aquí está diciembre en Guadalupe y por qué no Monserrate por qué no eligieron Monserrate porque la primera imagen que colocan los españoles arriba en la montaña fue Guadalupe y lo colocan el mismo año en que llegaron 1538 yo siempre me pregunto por qué no esperaron cinco años si venían tan cansados de Tunja andando a caballo pero subir esa montaña los que conocen y han subido esa montaña es dura pero ese mismo año creemos que los soldados y Gonzalo Jiménez de Quesada vio algo en la montaña y simplemente dijo vamos a borrar ese símbolo y colocamos nuestro símbolo debe haber existido alguna columna algo así como en Cusco y de ahí empezamos a contar los 365 días desde que el sol sale acá vuelva a Monserrate a Guadalupe perdona Monserrate y vuelva a Guadalupe 365 días algunas imágenes de recibiendo el sol en el equinoccio con estudiantes de la universidad y esta es la placa que dice en 1538 dos españoles bautizaron este cerro con el nombre de Guadalupe y clavaron una cruz no esperaron llegaron y colocaron su símbolo esta es una fotografía que tomamos desde Guadalupe hacia la catedral más o menos ahí empezamos a buscar y lo único que encontramos fue esa placa yo no soy católico mi esposa es católica mi esposa cree en la virgen llevamos 23 años de casados y ahí lo que hablaban del equilibrio cierto entonces cuando yo le dije a mi esposa mi amor quieres ir a ver la virgen de Guadalupe claro listo ella entró a la iglesia y yo siempre entré a todas las iglesias siempre entré a todas las iglesias me gusta mucho hablar de religión bastante estudio las religiones y empecé pues a mirar alrededor por detrás y encontré la placa y esa placa pues nos da ellos mismos nos dan la evidencia esta es una vista desde Guadalupe desde Guadalupe Monserrate y este es un artículo que tenemos en una revista que se llama Asimut con Z en la universidad distrital donde está un pequeño resumen de 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 este artículo se llama calendario solar de Bacatá para los que lo quieren observar esta es la catedral esta es la montaña de Guadalupe y el sol desplazándose sobre las dos montañas 90 grados para equinoccio tiene que dar y bueno estamos trabajando algunas iglesias que están alrededor como la iglesia estos ceremonias ahora cada junio vamos invitamos a todos la alcaldía nos da permiso llegar a las 4 de la mañana vamos en solsticio de diciembre y vamos en solsticio de junio vamos en equinoccios a veces con la embajada de Bolivia convergemos con el año Nueva Aymara de de Tiahuanaco y hacemos ceremonias desde las 4 de la mañana invitamos a los pueblos originarios y bueno explicamos y hacemos música allí observen la sombra observen la sombra esto fue un solsticio de junio el sol salió aquí por este lado entonces ellos utilizaban era calendario de sombras y según las tradiciones las músicas deben estar relacionadas con astronomía y por eso los instrumentos que se interpretan para esas épocas son instrumentos de cañas amarradas en junio según las comunicaciones de los pueblos de los Andes suramericanos dicen que se deben tocar estos instrumentos esta es la famosa zampoña en español o ziku en lengua aymara o antara en lengua quechua un trabajo que he venido realizando 30 años nos preguntamos si Colombia tocaba estos instrumentos ¿saben? tocábamos en este territorio de 1.138.000 kilómetros cuadrados estos instrumentos hemos encontrado 39 variedades de este instrumento de las cuales sobreviven 6 y que interpretamos 6 con el grupo Los Securis grupo que tengo hace 30 años también trabajando estas músicas originarias 39 variedades que fueron prohibidas satanizadas y acabadas de estos instrumentos que se deben de tocar para junio que es época seca ¡Gracias! 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 Y allí nos reunimos en Bogotá, hemos formado varios jóvenes, principalmente alrededor de las músicas comunitarias. Estas son músicas comunitarias, ¿por qué? Porque si el compañero sabe tocar, bienvenido. Si la profesora sabe tocar, bienvenida. Es comunitario, no hay una estrella allí, es una constelación. Bueno, estamos trabajando en la iglesia de San Francisco, que también tiene una serie de alineamientos bien interesantes y algo que para mí es mi raíz, yo soy de allí, de Sogamoso, aproximación al calendario solar de Sogamoso, mi papá, mis abuelos, todos son campesinos de la zona. Mi mamá es del mar del norte boyacense por todos lados, norte de Boyacá. Este es el templo del sol, del astro día, del suamox, sua en lengua chipcha, sol y mox, casa, morada, la morada del sol. Esto que ustedes observan aquí es una reconstrucción. Antes de que llegara Gonzalo Jiménez de Quesada a Bogotá en 1538, en 1537 estaba en Tunja, envía a su hermano Hernán y unos soldados a Sogamoso, donde estaba el famoso Dorado. Pasan por Tundama, como siempre alguno indígena traiciona a su comunidad, él los lleva, llegan a Sogamoso, encuentran un templo lleno de oro, los españoles entran de noche, dice el cronista Fray Pedro Simón que descuido, dejaron una antorcha, así queman todo el templo, el sol. Y el investigador Eliezer Silva Celis lo reconstruye, pueden observar el tamaño de esa gran maloca. Lo reconstruye con arqueología, encuentra los cimientos que fue quemado y levanta, después de muchos estudios, casi 40 años logró reconstruyendo este templo solar. Y cuando estaba vivo el doctor Eliezer Silva, que yo ya venía trabajando con el tema de gastronomía, le dije, doctor, el templo está alineado astronómicamente, dijo, yo no sé, yo solo lo levanté, yo solo lo levanté pero no he hecho estudios de astronomía, eso está para ustedes, para que lo investiguen, no sé. Entonces madrugamos varias veces, empezamos a madrugar, aquí ya hay mucha gente, la primera vez fuimos siete personas y empezamos a observar qué era lo que queríamos saber, si el sitio estaba orientado con las posiciones del sol en el amanecer. Este es el maestro, doctor Eliezer Silva Celis, que a los boyacenses le demos parte de nuestra identidad, de lo que recuperó, el templo es quemado en 1537 y él lo reconstruye, esta es una fotografía en los murales de Sogamoso, aquí estaba en Eliezer, trabajando también en San Agustín. Y lo que hacemos también es, igual que en Bogotá, invitar a gente de Sogamoso para que lleguen, ahí sí llegan de noche, llegan el día anterior, pasan toda la noche, ven el cielo, astronomía, la Cruz del Sur, Scorpio, bueno, varias constelaciones interesantes y en el amanecer vemos y como hacían los pueblos originarios, para creer, tenían que ver si el sol entraba o no al sol para que iniciara otro ciclo de tiempo. Esta es la fotografía del primer amanecer que fuimos allá hace ya como 11 años, este es otro día, estamos esperando que el sol salga por acá y este es el sol y tiene que entrar perpendicularmente, se llevan instrumentos, esto es como es diciembre, ya se tocan otras flautas, se tocan tarcas, esas tarcas, la anterior era para época seca, ¿cierto? Las cañas y las tarcas son para época de lluvia, ahorita podemos tocar porque espero que no llueva, toco así sin micrófono, tranquilo. Los sonidos apenas, la tarca. Oh, no O Se tenían que imaginar a 50 músicos tocando flautas de diferentes tamaños de tarcas, grandes y pequeñas. Bueno, ese es el alienamiento, esa es una fotografía, eso que ustedes ven ahí es el sol. Y se logró porque había bastante nube que pareciera la luna, pero ese es el amanecer de la salida del sol sobre la montaña y encontramos que entra perpendicularmente a las puertas y ventanas de la Gran Maloca y alumbra el sol, alumbra la columna central del templo. Bueno, esa es la salida del sol, está la entrada, aquí pueden ver el camino y este es el alineamiento perfecto del sitio que como les digo, don Eliezer dijo, no, pues yo lo levanté, pero yo no sé si estará alineado. Alinea el solsticio de diciembre. Entonces, Tunja, Bogotá, Sogamoso, solsticio de diciembre, alineando hacia la entrada principal de la salida, cada solsticio de diciembre y solo para el solsticio de diciembre ustedes van a observar, aquí se cerraron las ventanas, por ejemplo, y miren, el rayo llega exactamente a la mitad de ese gran Guayacán de 19 metros de altura. Aquí ven las sombras, miren las sombras. Hemos reunido ya 400 personas, porque lo que proponemos es que vayan y vean, o sea, todavía no me crean ustedes, vayan y vean y tomen, reciban ese primer rayo de sol que hay allí en Sogamoso, por las palmas que como lo enseñaron en Tiahuanaco, después de esos fríos tan intensos, pues es lo mejor para que todo el cuerpo se caliente. Esa es la entrada del sol allí en Sogamoso, Sogamoso por eso es famoso, por su templo del sol, lastimosamente, académicamente no hemos logrado llegar a los colegios, hemos hecho unas charlas en universidades porque nuestro propósito es que todo el pueblo de Sogamoso amanezca allí, vía allí, reciba allí ese primer rayo de sol. Los primeros días, pues nos llamaron los sacerdotes, le dijeron al alcalde que como pretendíamos que unos cultores del sol fueran a reunirse allí a recibir el sol, entonces yo le dije al alcalde, me parece maravilloso, llamemos a todos los sacerdotes y les damos una clase de astronomía. Simplemente lo que hacemos es astronomía, que era lo que hacían los pueblos prehispánicos con la arqueoastronomía. Bueno, hay varias fotografías, esta fue un homenaje cuando el doctor Eliezer Silva Sely se fue para el mundo espiritual, allí, allí, y hacemos música toda la noche, músicas colombianas, músicas suramericanas, algo muy interesante, jóvenes que siempre están alrededor de las músicas y de los trabajos, observen aquí ya la sombra que se da, eso fue casi a las nueve de la mañana. Todo el trabajo que se ha hecho, trabajo muy largo porque es un equipo, hay que trabajar en equipo, eso lo hemos logrado porque tenemos lo que tiene la profesora, buenos estudiantes que lo colaboran en su semillero, reconstrucciones en 3D, o sea los ponemos a hacer de todo a los estudiantes, damos las ideas y ellos y todos trabajamos en conjunto. Estos son levantamientos, estos son levantamientos de los estudiantes, proyectos de grado, y esto fue lo último que tomamos con un dron que también obtuvo la universidad, y que hicimos ya escáner láser también, y tenemos modelo en 3D del sitio, este es el escáner láser. Trabajamos con todo, como se dieron cuenta, con las manos y con última tecnología. Esto es en Duitama, ustedes saben que en Sogamosa es una tierra muy fría, Tunja, Boyacá, pero este fue el homenaje que las administraciones conocedoras de nuestra cultura, sabedoras de nuestra cultura, colocaron a un indígena desnudo en la zona, a tres mil y pico de metros, donde Boyacá significa tierra de mantas, tejedores, eso es lo que significa Boyacá, tierra de mantas. Y el homenaje es a un indígena siux, yo creo que es siux, o de tierras caribes, o no sé de dónde será, pero menos Muisca Chipcha, o aquí en Sogamoso, que son las indígenas también desnudas, adorando el sol, a esos fríos tan intensos que hace en esta zona. Resumiendo, y ya terminé, solsticio de diciembre, Bogotá, solsticio de diciembre, Tunja, solsticio de diciembre, Sogamoso, creemos que el tiempo de los pueblos muiscas se iniciaba en el solsticio de diciembre, según las construcciones que hemos encontrado. Y otras cosas, la iglesia de Sesquilé también está orientada al solsticio de diciembre, y otras pues que hemos encontrado allí. Homenaje siempre, yo pienso que nosotros nos alimentamos de lo que todos estos sabedores hicieron por mantener, él es don Guillermo Fonseca Truque, la esposa de Eliezer Silva Celis, estos que fueron acabados, quemados por mantener su cultura, su sitio. Un trabajo de Guillermo Fonseca Truque que habló de la llegada a los españoles, la bibliografía, rápidamente, para que la puedan consultar. Este es el libro de 1616, primer catecismo, el libro que publicamos en la Universidad Distrital sobre el Observatorio, este es nuestro, de Eliezer Silva, de Guillermo Fonseca Truque, la revista Simut, que es donde pueden encontrar algunos artículos, esta es una revista, un libro de la Universidad de los Andes, y bueno, los cronistas, todos los cronistas, ahí está para que se diviertan con la astronomía de los Andes, el libro de Carlos Milla, El origen, Génesis de la cultura andina, que es un libro muy bueno, y bueno, hay mucha información allí. Muchísimas gracias. Bueno, una visión del conocimiento científico totalmente compleja, por acá está el semillero sorprendido con ese conocimiento y la forma de articularlo, pues, que un enfoque muy intercultural en el sentido que está mostrando lo valioso que han sido esos conocimientos tradicionales. Creo que hay tiempo para dos intervenciones, no necesariamente tienen que ser preguntas. Es que cuando yo lo escuchaba, y como aquí tenemos un plenario desde la escuela pedagógica y nosotros en el área de educación, cuando yo lo escuchaba a usted expresar lo importante que es transformar el discurso y descolonizar la vida de la escuela. Es decir, en los horarios que tenemos nosotros en las escuelas es imposible poder articular trabajo para repensar cómo era la vida de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, esto como educadora con espíritu latinoamericano es de verdad darnos a la tarea de descolonizar cuando el currículo, ¿quién lo diseña? La importancia entonces de tener esas voces que se rebelen contra eso y de repensar y también de la vida de la escuela. Es decir, ¿cómo tiene que ser la vida de la escuela? ¿Entrando a las 7 de la mañana, saliendo a las 2 de la tarde en el currículo que define el Estado o tenemos que pensar en otras posibilidades? Y la invitación para que aquí a nivel de Colombia articular el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario para tener fuerza para poder lograr esos procesos de cambio. Sí, sí. Lo que trabajamos es, como decía Eduardo Galeano nos enseñan a ver el mundo por pedacitos nosotros estamos tratando de armar al menos una pierna con una cabeza o algo así tratamos de armar el todo por eso invitamos siempre a varios colegas de diferentes áreas porque la cultura occidental pretende es eso o sea, usted sea ingeniero ¿cómo así que un ingeniero haciendo, tocando piano o haciendo música? No, estamos en el mundo entonces qué bueno romper con esa educación de que usted es solo abogado y no más hay que ver el todo. Creo que alguien por allá donde está Kenneth levantó un dedito si quieres hacerte para acá, por favor. Bueno, no, no hablo de la intervención Es que estamos filmando tú hablas duro Mi participación es una intervención me parece muy valiosa porque se ha sido su ponencia su toda la exposición y considero que es muy importante para el estudio de economizar saber de quién es un pueblo latinoamericano que se encuentren con esos puntos de intersección en los que se encuentran las habilidades que salen a ciencia Entonces me parece que es uno de los más valiosos de su trabajo y me parece muy chévere entonces quería también hacer una pregunta sobre la intervención ¿Tormalmente se reúne en los que se solstice y en los que se las cuatro de la mañana en la clase de hoy? Solsticio de junio solsticio de diciembre es lo que hemos logrado con la alcaldía y siempre nos acompaña Gloria Flores ella siempre está ahí porque desde hace tiempo también se dio cuenta del trabajo a nivel cultural la embajada de Bolivia siempre va en junio porque ellos celebran el año nuevo en junio la propuesta de nosotros es que el año nuevo de este biferio para estos pueblos era en diciembre o sea podemos ir el solsticio de junio cuatro de la mañana solsticio de diciembre cuatro de la mañana pero el resto si no quieren madrugar a las seis está bien que lleguen porque el sol está apuntando sobre las dos montañas a las seis y treinta y cinco seis y cuarenta o sea que no hay problema si no quieren madrugar pero si es bueno que observen yo no más quisiera dar como un aporte en mi cultura o sea donde yo pruebo las construcciones de las malocas siempre se hacen apuntando donde se oculta el sol nosotros no hacemos donde nace el sol o viceversa ¿por qué? porque nosotros la maloca nosotros apunta es digamos a una madre a una madre embarazada pero más que todo digamos la cumbrera nosotros mismos la cumbrera si apunta a lo que dice el profesor al equinoccio digamos de de junio pero nunca se lo apuntamos la puerta la entrada hacia el sol ¿por qué? porque para nosotros digamos esas energías que están convergiendo en ese momento nos atraen en realidad malas energías para nosotros y para nuestros cultivos ¿si? entonces por eso nosotros es la cumbrera la que marca la ese punto digamos de encuentro del sol disculpe para todos yo soy del amazonas yo vengo del corrimento del encanto pertenezco a la etnia muruy mi papá es inga pero yo pertenezco a la etnia muruy porque nosotros vivimos en un pueblo muruy que se llama la vereda de San Rafael porque fue bautizada así por el padre Javier de Barcelona quien fue el que fundó dice que fundó pero antiguamente ya había los primeros habitantes ahí somos un pueblo que está creciendo o sea se ha venido formando y fortaleciendo digamos con el encuentro con los los foráneos nosotros mismos con la orilla con la gente blanca últimamente pero tenemos muchos profesionales de diferentes áreas que desgraciadamente o sea no vuelven a la comunidad porque decimos estudiamos para qué para trabajar acá en el pueblo no se puede porque el pueblo es muy pequeño hay muy pocas opciones de trabajo entonces nos toca salirnos pero los que volvemos tenemos o sea tenemos le apostamos al pueblo ¿sí? ¿por qué? porque tenemos mucha historia allá hay como le digo sitios estratégicos que no que ni siquiera un arquitecto colombiano ni siquiera extranjero ha ido a visitar se habla se habla de la cauchería se habla de muchas cosas pero de esas cosas no se habla por ejemplo en la chorrera hay petroglifos que inclusive el profesor Fernando Urbino Arrangel cuando él fue allá él decía que él nunca los había visto y resulta que nosotros fuimos y lo demostramos mira usted pasó por aquí el puente está a 15 metros a 15 metros arriba está entre la roca entre la maleza están los petroglifos hay una entrada que cuando el río está alto no se puede entrar hay una piedra que la tapa pero dentro hay petroglifos como le digo pinturas también hay que eso se desconoce que nosotros mismos los orígenes no lo sabemos porque nuestros sitios de origen son otros hay vida en otra cultura que fue exterminada por nuestra cultura por conflictos lo que hace rato venía hablando la profe o sea conflictos que se dan dentro de las culturas nosotros somos o sea como le digo nosotros somos un pueblo invasor o sea porque nuestro origen habla del común que es muy abajo el chorro es muy arriba mi pueblo por ejemplo yo hablo del pueblo muros no somos muros ya no somos gente más fuerte somos gente guerrera entonces nosotros somos de otro sitio pero tenemos casi el mismo origen hablamos del sol que nosotros tenemos ritoma o sea que el padre es sol el dios sol la huella o sea la huella de él los llevaron los como le digo los llevaron los gringos esa huella estaba en el chorro era una ropa